¿Tienes así en negro? Pero no, compre tanguita, brother Solamente te compras tanguita cuando tienes tremendo bulto ahí, meñe, yo no Solamente te compras tanguita cuando tienes tremendo bulto ahí, meñe, yo no Ahí está, ahí está, ahí está, así en negro Ahí está, ahí está Ya para que no uses el mismo toda la semana Mira Pero son tres, hermano Yo me parece que tengo vagina, weón, en casa Igual en el calzón me parece ¿Quién te va a ver, hermano? ¿Quién te va a ver? ¿Quién te va a ver? Nadie Si no la ves Los fotógrafos, los stylists, pero ay, ¿me entiendes? Supongo que este, ¿no? Blanco y negro Se va a preguntar, ¿hoy hay probadores? Se lo va a ver con toda una línea así Oye, Prisancho, oye, Prisancho ¿Qué fue? Mano, pero ¿por qué no ves que se está para el video? Deja, oye Mano, pero quiero ver, weón Oye, no, oye, deja ¿Eso está para el video o qué? No, eso no, eso le pago a ellos A ver, pues, weón Anda, ahí hay más, mira, ahí hay más Yo no era el chibolo y a veces jugábamos a bajarnos el pantalón Pero yo el chibolo me da miedo que me bajen el pantalón No porque me vean a la pichulita Si no me vean a la pichulita Si no porque tenía miedo de que mi calzoncillo tenga caga No, 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 hoy día va a salir demasiado fino, ya Es más, a Elisa le encantaría estar en Perú todavía Es más, a Elisa le encantaría estar en Perú todavía Su carita, su carita ¿Qué, weón? Oye, escucha Mano, me voy a la dieta Ya, Maricona, se arrancaron su video de bici Ven, se te va uno menor de edad y ya vas agujerado tras el toque de frente sin pensarlo Se te va uno menor de edad y ya vas agujerado tras el toque de frente sin pensarlo Oye, alo, es que es lo que acaban de decir ¿Qué fue? ¿Qué estás viendo Icahacho? A ver, a ver Aaaaaaah Bueno, si parece color de cómics ¿Sabes qué se parece a lo de las novelas turcas? Es lo que había dicho, por un segundo Mira, te escucha el tío Si, lo sé Jejeje Jejeje